y el día de hoy voy a hacer unas tortitas de camarón seco ya batí el huevo con sus yemas y así que queda a punto de turrón le voy a agregar los camarones secos ya limpiecitos y todo camarones secos bien lavaditos escorriditos y ahora los voy a batir todo 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 los voy a batir así, tenía rato que quería hacer unas tortitas de camarón, esta la voy a hacer con salsa de jitomate ponen dos cucharaditas de estas para que se hagan las tortitas hola que tal aquí a punto de abordar ya el avión, ahora sí que muchas vueltas aquí, esta canijo con eso de las pruebas del bichito este que esta y todo lo demás, mucha vuelta pero ya estamos aquí en el alopuerto ya voy rumbo a tapachula a ver que pasa, espero que salga todo bien y regresar pronto a casa aquí a bordo ya en el avión veo que ya de todo venden aquí arriba, desde sarita, sandwich, refresco, de todo ay no, pero carísimo eh qué hermoso paisaje, me parece que este es Canic Tac Ixtac Sea One, creo miren a quien me vine encontrando también al volcán Popocatépetl la verdad es hermosísimo ay no tengo palabras como como decirles esto es maravilloso no lo pude escalar pero sí logré verlo desde las alturas gracias mi visita a Chiapas es porque mis hermanos y yo somos copropietarios de una casa que no se habita ellos ya firmaron pero falto yo en firmar y no lo voy a hacer hasta que no sea con un notario ellos lo hicieron ante un licenciado y eso a mí no me late porque eso para mí no es legal y pues vamos a ver qué pasa miren qué bonito se ve esto y esto está aquí en las costas del Soconusco estoy llegando hasta Pachula quedó muy cubierta con mucho calor qué tal un café estoy esperando el autobús las cosas cambiaron de un momento a otro y pues voy a irme en autobús después de venirme en avión me voy en autobús a las diez y media salen es triste saber pensar que los que dicen ser su familia la verdad son unos desconocidos es muy triste pensar también que yo no tengo a mis padres estoy sola mis 47 años y me hace falta mi mamá como no se imaginan pero saben qué todos los enojos todas las tristezas y todo esto compensan miren ahora que regresé a casa me fui a correr y en el trayecto me encontré a este perrito que casi ya lo atropellaban y decidí traérmelo a la casa darle una oportunidad darle una familia y pues vamos a ver qué pasa después pero mientras le he salvado la vida y esto me llena el alma hasta pronto gracias por ver este video y les agradezco por ver mi canal hasta luego hasta luego